Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Argentina vs Australia por el amistad internacional de FIFA por la temporada 2021-2023. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Argentina empezará el encuentro queriendo tener un buen dominio de juego, una a una a tres partidos en casi todo el primer tiempo, en la cual quieren atacar constantemente, ya que después va a tener en su tiempo la carta que favorece cuestiones de azar y juegos deportivos, y finalizará el encuentro queriendo tener un buen desarrollo de juego. Mientras que para Australia empezarán el encuentro también, empezando con todo, va a ser un inicio partido de ida y vuelta, en la cual van a tener un buen tiempo, intentando de juntar más energía, más fuerza para poder hacer los grandes rivales, ya que van a tener una buena habilidad de juego, ya que en el segundo tiempo van a tener un buen inicio de segundo tiempo, tratando de tener un buen desempeño en el juego, finalizando así el partido, tratando de dejarlo todo, pero en el final del partido va, en esta lectura de Tarot me está indicando que Argentina ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro, vamos a trataros para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 15 de junio de 2023, un partido que se jugará en la ciudad asiática, en la cual pertenece a la fecha FIFA de este año de junio de 2023, en la cual Argentina empezará el encuentro queriendo tener buena justicia a favor, teniendo buenas decisiones a favor, tratando de tener una buena autoridad de juego, el técnico que tenga la capacidad para tener un buen autocrítica, para saber cuándo ir a cambiar jugadores o formación táctica, trabajando mucho en su forma de jugar, ya que en el segundo tiempo tendrán una buena autoridad de juego, para dominar al rival, para no ser dominado, finalizando así el encuentro, teniendo un buen semblante, mientras que para Australia empezar el encuentro queriendo mantener su orden cero, tratando de tener toda su disposición, para tener una buena dualidad de juego, tanto en aspecto como en defensa, y en el segundo tiempo va a memorar un poco su juego, tratando de tener buenos desarrollos de juego, finalizando así el encuentro, tratando de intercambiar algunos jugadores, para poder terminar el partido a la mejor manera posible, debido a que en esta lectura de Taro Mestre indicando y confirmando que Argentina ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.